Bueno, el día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, entonces siempre en torno a ese día se organiza este tipo de actividades en torno al río y una de las actividades principales suele ser la limpieza con escolares, lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuánta gente va a venir? Lo que vamos a participar son alumnos de los tres colegios de Tolosa, hoy venimos nosotros, somos de Riquide. ¿Cuáles son los principales desechos que encontramos? Sí, lo que más hay son bolsas de plástico y envases. ¿Los niños están contentos de participar en esta actividad? Bueno, algunos se quejan, pero yo creo que sí. Estas son las bolsas donde vacían todo lo que han encontrado en el río y, por ejemplo, los grupos traen aquí sus desechos. Es diarna ya. ¿Cuánto se recogió el año pasado? Sí, bueno, el año pasado, entre la limpieza con escolares y luego aparte que se hace otra limpieza con gente más especializada, bueno, que se viste con botas y va a zonas más inaccesibles, que se hizo con CR Euskadi, seguramente este año también se volverá a hacer con ellos, pues más o menos unas 12 bolsas, que son como 12 toneladas, y luego aparte otro tipo de residuos, vea metales, de gran volumen, que igual íbamos dejando aparte. Otro tipo de residuos, como más inospitos, pues que puede haber señales de tráfico, vallas... Entonces, bueno, eso sí que evidentemente se tiran queriendo. ¿Nunarquito de suerte vallao? Sí, sí. ¿Eta no la trae a suerte? ¿Vieron artear? Sí, la vi en la mucha gente. ¡Vai, compañero! ¿Dónde has encontrado este cono? Pues al lado del río, o sea, en la costa. Hay todo un puentecillo que al pasar se veía como algo rojo y vemos este cono.